En días pasados, el secretario del Senado, Gregorio Eljash Pacheco, recibió la distinción Félix Arias, un máximo reconocimiento que otorga el municipio San Juan del Cesar por su trayectoria y su lucha en esta población del sur de la Guajira. El Honorable Consejo Municipal de San Juan del Cesar y por ellos mismos la representación de toda la ciudadanía han tenido el gesto generosísimo de concederme la máxima condecoración. La distinción Félix Arias, fundador de este pueblo hace 323 años. Para mí es un honor muy grande, una exaltación que no creo merecer y la tomo más como un estímulo para continuar tratando de acertar en lo que haga y de ayudar a que se resuelvan las necesidades que son múltiples de estas ciudades y estos pueblos tan dejados de la mano del Estado Central y que tanto requieren de la gratitud de sus hijos.